La crisis diplomática desatada entre España y Argentina y provocada por el ministro Puente por sus declaraciones hace unos días, lejos de aplacarse, tiene previsión a escalar, mucho más conforme nos acerquemos a una fecha muy importante, algo que va a ocurrir el 19 de mayo y cuya actuación de Óscar Puente ha dado el pretexto exacto para favorecer que la visita a España de Milley no pase por el gobierno. Tanto es así que está circulando en Argentina un vídeo que sienta las bases de la argumentación que dio el comunicado de la Casa Rosada contra el gobierno de España y que además, conforme nos acerquemos a la fecha del 19 de mayo, no va a hacer otra cosa que caldear más en el ambiente. ¿Y qué es lo que va a pasar el 19 de mayo? Lo vamos a descubrir en este vídeo junto con ese vídeo que se está haciendo viral en Argentina. Vamos allá. Rueda de prensa hoy después del Consejo de Gobierno y a quién ponen para atender a los medios, sí, a nuestro favorito, Óscar Puente. Vamos a ver la primera pregunta que le hacen, de qué va a ser, va a liarla, no la va a liar, no he visto nada. Lo vamos a ver ahora mismo. Buenas tardes. Quería preguntar en primer lugar al ministro de Transportes, al señor Óscar Puente, por las polémicas declaraciones que ha hecho el fin de semana sobre el presidente argentino, sobre Milley. Quería saber, ministro, si usted se arrepiente de esas palabras, si esas palabras son fruto de un calentón o se ha dicho también que forman parte de una estrategia del gobierno para tapar otros asuntos y si le han dado un toque de atención en Moncloa por los problemas que sus declaraciones han generado. Y preguntarle también, ministro, por los problemas en cercanías a Madrid. Quería saber cómo se pueden corregir fallos como el que vimos ayer, que provocaron situaciones caóticas de gente andando por los andenes después de dos horas encerrados en los vagones. Les voy a decepcionar, seguro. Me voy a remitir al comunicado que hizo el Ministerio de Exteriores el sábado por la mañana y al que hizo el propio gobierno argentino ayer. Argentina da por superado el incidente por las palabras de Óscar Puente sobre Milley. Se ha acabado la historia ya. En fin, la actualidad política seguro que tiene suficientes alicientes como para que cambiemos todos de tercio y hablemos de otras cosas. Pero me haces una pregunta, Esther, muy directa, si me arrepiento. Vamos a ver. Yo he dicho, dije lo que dije en el contexto en el que lo dije, en el lugar en el que lo dije. Te aseguro que si yo hubiera tenido la mínima noción, y ese es quizá mi gran error, de que iba a tener la difusión y la repercusión que ha tenido, no hubiera dicho lo que dije. Eso es lo que te puedo decir. A veces uno, y ese es el error, cree que está hablando por una audiencia de 200 personas. Yo estaba en la Universidad de Salamanca. Por cierto, hice un discurso de media hora. Se ha cortado parte del discurso justo cuando empezaba a elogiar a Milley, desde el punto de vista de la comunicación política. No sé, seguramente le hubiera gustado escucharlo, ¿no? Pero bueno, dije lo que dije. No era consciente en ese momento de la repercusión que podía tener. Te aseguro que si la hubiera tenido, pues no lo hubiera dicho. En todo caso, creo que se ha sobreactuado muchísimo en este tema. Ha habido una preocupación tremenda por las relaciones entre España y Argentina, que como se ve, son unas relaciones buenas como países. Tenemos muchos lazos comunes, muchas cosas que compartir. Y estoy seguro de que, más allá de las vicisitudes que atraviesen las relaciones entre los dos gobiernos, que serán a veces mejores, otras veces peores, pues van a seguir siendo unas relaciones buenas, positivas, de colaboración, de cooperación. Y, bueno, pues seguiremos avanzando. Porque a los dos países, evidentemente, nos interesa, nos conviene tener unas buenas relaciones. La verdad que sí. El escándalo desatado por el ministro Óscar Puente, la verdad que está sentando muy mal. A nivel tanto nacional como internacional al gobierno de Pedro Sánchez porque ha puesto de manifiesto no sólo la incompetencia de Óscar Puente de acuerdo con lo que ha sucedido en las últimas horas con los trenes de cercanía en Madrid, sino que además ha permitido justificar los motivos por los cuales Javier Milei vaya a visitar España el próximo 19 de mayo, acuda a un evento del partido Vox en España y, sin embargo, no realice ninguna visita institucional ante la presidencia del gobierno española. Cosa que, sin embargo, debería ocurrir. Es razonable que cuando un mandatario extranjero visita a un país, pase a visitar también a los representantes de un gobierno que está ejerciendo su mandato de manera legítima. Cosa que, sin embargo, parece no ocurrir en España cuando el 19 de mayo Javier Milei visitará España, irá a un evento organizado por Vox, el Viva24. Después vamos a entrar en la página web del Viva24 y vamos a ver en qué consiste. Pero la verdad que esto es realmente singular. Un mandatario extranjero y de un país tan hermanado con España que acude a España en una visita, pero no pasa por los encuentros institucionales por visitar, por tanto, al gobierno que está ejerciendo su mandato y visitar a Pedro Sánchez. En ese sentido, quien queda muy mal con esto no es Javier Milei, sino es el gobierno de Pedro Sánchez, puesto que, debido a las palabras de Óscar Puente, prácticamente legitima a Javier Milei pasar de largo e ir a acudir a ese evento del partido Vox y directamente evitar reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Algo que, evidentemente, lejos de aplacar los problemas diplomáticos que puede haber entre España y Argentina, los incrementará. Entonces, bueno, de aquí al 19 de mayo no te sorprendas, así vas a ver bastante más actos y si la dialéctica del gobierno de Pedro Sánchez se vaya a incrementar en cuanto a descalificaciones para argumentar el motivo por el cual es Pedro Sánchez quien no va a recibir a Javier Milei y que tratará de poner en evidencia al mismo Javier Milei por ir, entrar a España y no visitar al gobierno. Algo que realmente en estos días será, bueno, faltan prácticamente dos semanas y será muy interesante ver cómo tanto el gabinete de prensa del mandatario argentino como la maquinaria del fango del gobierno de España tratarán de argumentar sus posiciones con el fin de no verse, con el fin de no encontrarse, no coincidir. Y todo esto pasa porque en lugar de tener a un ministro de transporte que se dedique a ejercer de ministro de transporte, sin embargo, actúa como un auténtico escuadrista en redes sociales dedicándose más bien a insultar, escribiendo tweets que organizando y gestionando al ministerio. Tan es así que en las últimas horas esos problemas de cercanías han derivado en imágenes como estas. Son los pasajeros de un tren de cercanías en Atocha que tras quedar parados, parados prácticamente en la vía, tuvieron que bajar y caminar directamente ellos con sus propios pies por las vías hacia la estación. Aquí los tenemos llegando a la estación. Y bueno, tú me dirás, ¿esto qué tiene que ver con las gestiones de Óscar Puente? Bueno, posiblemente nada, pero sí es cierto que cuando tenemos a un ministro que se dedica a... dedica su tiempo pagado por los españoles, su sueldo, a estar más tiempo en Internet y escribir en Twitter y redactar listas y bloquear a personas, bueno, es su tiempo. Es como él decide, elige gestionar su tiempo, al final suceden cosas. Suceden cosas como por efecto cascada que derivan en cuestiones como esta. Es evidente que no hay ninguna relación directa, pero que a la larga, esa supuesta dejación de funciones, o lo que al menos parece serlo, al final va a generar una impresión en la ciudadanía de jadez y que se traduce en efecto cascada a distintos niveles hasta repercutir en lo que es la parte más tangible que tienen los ciudadanos a través de estos incidentes, ¿no? Pero bueno, la polémica desatada por Óscar Puente ha generado en la carta que hemos visto enviada por el Gabinete de Presidencia de Javier Milei y ha tenido bastante polémicas porque algunos han preguntado en Argentina en qué se basa el Gabinete de Presidencia para escribir aquello que ha escrito sobre los extranjeros, etcétera, etcétera. Está circulando entonces este vídeo en Internet en Argentina con el que, entiendo, organismos afines al gobierno argentino están tratando de argumentar los motivos por los cuales escribieron lo que escribieron. No sé si es un vídeo gubernamental... ...se basa el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal. Gustosamente te lo contestamos, no hay problema. No sé, no sé hasta qué punto este vídeo realmente es un vídeo institucional, o no, pero desde luego si este vídeo es institucional no hace más que caldear los ánimos conforme nos acercamos a una fecha importante que es la del 19 de mayo cuando Javier Milei visitará España para ir al Viva 24 que es un evento organizado por Vox en Vista Alegre a las 12 horas estará Javier Milei con Santiago Abascal en este encuentro y claro, es un encuentro, una visita de Javier Milei a España sin pasar por los encuentros institucionales que deberían ser, deberían de darse, deberían ocurrir con el presidente del gobierno español, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que está haciendo el gobierno es preparando, el gobierno de España es preparando, con esas declaraciones de Javier Milei preparando el contexto para que Pedro Sánchez tenga todos los elementos a favor con el fin de argumentar los motivos por los cuales no va a recibir a Javier Milei no se va a reunir con él pero creo que le está saliendo el tiro por la culata, ¿no? porque a través de estos comunicados, estas declaraciones lo que está haciendo es dar a Javier Milei los motivos por los cuales definitivamente decide no verse, ¿no? ha sido insultado por un miembro del gobierno pero yo creo que si Javier Milei es listo debería sacar alguna... en fin, algún comunicado, alguna cosa algún elemento como para buscar el encuentro, ¿no? con Pedro Sánchez y poner en evidencia a lo mejor esa intención que tiene el gobierno de Pedro Sánchez no quererse reunir con Javier Milei y creo que en el fondo el motivo por el cual ha surgido todo este rifirrafe es por esto es porque Javier Milei viene a España viene a un evento de Vox Pedro Sánchez no quiere reunirse con él Javier Milei tampoco quiere hacerlo y de aquí al 19 lo que pasará será yo creo una escalada de esta tensión entre el gobierno de España y la presidencia de Argentina ¿pero qué es este Viva24? lo vamos a ver en esta página web no sabía, desconocía yo este evento las entradas ya están disponibles entre el 18 y el 19 de mayo las fuerzas vivas de Europa nos concentraremos en Vista Alegre en un evento histórico a escasas semanas de las elecciones europeas vale saca tu entrada aquí Palacio de Vista Alegre 18 y 19 de mayo saca tu entrada a ver qué cuesta únete a nosotros en el evento político del año 19 se llevará a cabo en el Palacio de Vista Alegre Europa Viva24 Viva24 organizado por el ECR que no sé lo que es se celebrará el sábado 18 de mayo será un evento donde acudirán miles de patriotas europeos y líderes políticos comprometidos con el cambio que necesite Europa esto es la palabra patriota la verdad que no me gusta nada pero bueno contará con zonas comerciales gastronómicas y de ocio donde puedas disfrutar con tus seres queridos en un ambiente patriótico y familiar entrada libre no hay que sacar entrada entrada libre no hay que sacar entrada entonces Viva24 organizado por Vox se celebrará el domingo 19 de mayo encontrará con la participación de líderes internacionales de primer nivel con nuestro presidente Santiago Abascal durante el acto se presentará el programa electoral europeo de Vox entrada obligatoria vale en esta parte la entrada no hay que sacarla en esta es obligatoria reserva tu entrada sacar mi entrada vamos a ver que datos pide DNI dirección confirma tu email entrada provincia teléfono siguiente paso entiendo yo que bueno habrá que completar todo esto este es el Viva24 y es el real motivo desde el punto de vista por el cual Oscar Puente inició ese conflicto diplomático que entiendo yo que no hará más que incrementarse conforme en los próximos días nos acerquemos a la fecha pero bueno en fin hace poco estuvo el APAC 24 fue Javier Milei fueron varios mandatarios internacionales a Estados Unidos y no se tuvieron que ver necesariamente con Biden en fin entonces creo que todo esto no tiene por qué pasar por los causas institucionales pero estoy convencido que en los próximos días no hará más que escalar la tensión entre el gobierno español y la presidencia de Argentina el gobierno español tratando de elevar ese muro de exclusión ese muro de discriminación en contra de los que piensan diferente en el que querrá incluir también al presidente de Argentina seguramente bueno escríbeme qué es lo que opinas al respecto de todo esto si conocías este evento si vas a acudir en fin quiero saber un poquito cuál es tu opinión te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer información que nos puede ayudar acerca de los motivos por los cuales las personas actúan hilar datos y al final llegar a conclusiones útiles con esto es todo un beso nos vemos en el próximo chau 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 Gracias.